Bueno, jugamos un primer tiempo muy flojo y le dimos la chance a un equipo que estaba muy mal de ponerse en ventaja por la mínima y bueno, la verdad que el segundo tiempo el equipo reaccionó, jugó muy bien, dejó espacios por la manera de cómo se dio el partido y tuvieron algunos contraataques, pero en línea general el segundo tiempo, ya desde que comenzó el segundo tiempo, el equipo lo llevó por delante a él y le faltó profundidad y bueno, pagamos muy caro el primer tiempo. No, yo creo que la del cabezazo de Bruno es tan clara como el gol de Vélez, aunque el gol de Vélez es de penal. Y bueno, creo que si empatábamos en ese momento era justo. Después obviamente Vélez no jugó bien, pero la verdad que nos superó por el primer tiempo que te dije anteriormente, y bueno, la bronca que te da de que nosotros veníamos jugando muy bien, veníamos jugando mucho más parecido al segundo tiempo que al primero y el primer tiempo la verdad que es para el olvido. Aunque en la cancha de Huracán creo que es más grande que esta y el equipo jugó muy bien y estuvo muy cerca de ganar. Yo creo que la gran cuenta pendiente es por ahí encontrar la regularidad que veníamos teniendo realmente en el juego. Me gustó mucho el partido con Huracán, muchísimo el partido que hicimos con Gobe Cruz y el segundo tiempo de hoy. Es una pena, bueno, es fútbol, podés tener una mala noche y bueno, en este nivel donde arrancás un poco distraído te hacen diferencia. Bueno, todos los partidos son finales para nosotros. Nosotros nos preparamos para juntar una cantidad de puntos de cara a los 14 partidos que quedaban, ahora van a faltar 6 y la matemática dice que nos falta solamente uno. Así que estamos en esa búsqueda, en esa búsqueda siempre buscamos que sea de 3 y bueno, quedan 18 puntos en juego. Trataremos de conseguir esos 2, 3 puntos que nos faltan el próximo jueves. Los vi muy bien, los vi muy bien, los vi muy seguros, los vi muy, entre comillas, confiados en el buen sentido. Pero bueno, entramos en el ritmo de Vélez y Vélez venía mal y no pudimos salir de ese ritmo y cuando quisimos reaccionar ya perdíamos 1-0.